¿Todo? ¿Qué haces aquí? Pelear contra su cuna Pero se supone que no tienes manos Y ya no puedes usar tu técnica maldita ¿Cómo le haces? Aplaudo con las nalgas Oh vaya, eso explica muchas cosas No, en verdad no Un voto vinculante lo hizo Y dale con los votos vinculantes Esa es una clase de un mago lo hizo, pero hoy en día Un hechicero lo hizo Entiendo, de acuerdo Sí, pero en el episodio AGE ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! Bueno, ahí te ves, me voy con Choso ¿Choso? Eh, yo la gente habla Ganti, ¿cómo están? Espero que muy bien Y bienvenidos a un nuevo video sobre Jujutsu Kaisen Y sí, como pueden esperar O seguramente están leyendo en el título Gege lo ha vuelto a hacer De hecho, ya habían pasado varios capítulos Sin que hicieran nada a sus personajes Por lo tanto, tarde que temprano le iba a tocar a uno Y lamentablemente le tocó a Choso No le digan esto a Bels Porque se va a volver loco Leer esto en directo fue toda una experiencia Y los que estuvieron se habrán dado cuenta Porque en verdad me dio mucha pena Ya que hubieron paneles en este capítulo Que verán que impactan muchísimo Con el personaje de Choso y Yuji Por un lado había una parte mía Que deseaba con todas sus fuerzas Que Choso viviera una vida junto a Yuji Después de que todo el tema con su cuna Se solucionara Por el significado del sacrificio de Yuki Para que Choso viviera una vida como un humano Mala mía por confiar Ya que en este manga todos se mueren Supongo que la idea de vivir una vida como un humano Para mí implicaba que Choso Iba a continuar juntándose más con Itadori Y es que no me dejarán mentir Los últimos capítulos han sido de puras peleas Como ya que no estoy acostumbrados A contar la historia Pero personalmente Hubiera preferido que nos mostraran Más momentos de estos dos conviviendo Déjenme aquí en los comentarios ¿Qué opinan de esto? ¿Les hubiera gustado más momentos De hermandad de Choso y Itadori? Yo personalmente sí Eso no quita que su muerte no me haya dolido De hecho este capítulo la hace muy especial También entiendo que estamos en una pelea final Y que apenas han tenido un mes de convivencia Pero hubiera sido interesante ver en ese mes Convivir más a Choso y Itadori Aunque bueno Choso tuvo que lidiar con Kenhaku junto a Yuji Pero luego de eso pudieron haber entrenado juntos Más tiempo No lo sé Estoy pasando por una etapa de negación en estos momentos Aunque bien del lado bueno Como nos mostraron con Goyo El cielo en Jujutsu Kaisen es tangible Así que Choso podría encontrarse con Yuki Y yo que sé Tener su final feliz Junto a sus hermanos Déjenme soñar Como siempre No olvides seguirme en Twitter Para verme pelear con gente jajando de internet O también puedes seguirme en Instagram Para que me cuentes tu teorías E ideas para videos Ahora sí Sin nada más que decir Choso y Gantic Y comencemos una vez con el video Comenzaríamos directamente con un flashback Yo no sé cuántos Black Flash hemos visto En los últimos 3 capítulos Pero han sido varios Por un lado me gustan Porque conecta todo perfectamente Y por otro lado Me molesta algo que corta el momento de la batalla Pero bueno Ese es el estilo Tekeke Este flashback nos cuenta algo Que ya nos mencionaron en otro Y es el entrenamiento que tuvo Choso, Itadori y Noritoshi Kamo Donde este último le enseñó Cómo controlar su técnica de sangre Primero se nos confiesa algo importante Y es que Itadori cambió de cuerpo Con Okotsu Yuta Y con Kusakabe En verdad tengo una muy mala suerte Con las teorías Hace un par de días hablé Sobre las nuevas técnicas Que tenía Itadori Y mencioné que posiblemente Había cambiado de cuerpo con Choco Para sostener la técnica inversa O con Hakari Y al final resultó ser Yuta Joder Pero que le faltaba aprender La técnica de sangre Así que le pregunta Cómo funciona la convergencia Y Choso empieza a moverse Tratando de captar la atención de Itadori Cosa que obviamente Itadori no le entiende De hecho canónicamente Tiene las peores notas En cuanto a inteligencia Pero entonces entra Norito Shikamo Y se lo explica todo De manera más sencilla Diciéndole que es una sensación De calor que tiene uno Como el bañarse Con agua caliente Y que esa sensación Debe controlarla Y llevarla a sus manos ¿E Itadori cree que es lo mismo Que orinarse en el pantalón? ¿Cuántas veces Itadori Se habrá orinado Para poder memorizar Esa sensación? El punto es que Le recomienda practicar Apretando cosas Y Itadori le saca en cara Que así se enseña Así que Choso le pide Que le pregunte Por la supernova Esa es su técnica especial Y la sabe manejar Muy bien Pero Kamo le dice que no Ya que es una técnica Muy avanzada Y tiene que aprender Simplemente lo básico Hasta el momento De llegar a su pelea Y sobre todo Cómo curarse a sí mismo Y ahora entenderán Por qué esto pega tanto Con el capítulo Y sobre todo La cara de Choso Que me da bastante pena El pobre solo Quería enseñar Pero no era profesor E igualmente aprovecho Para explicar esto Por si hay algún despistado Básicamente Choso No sabe cómo explicar Debido a que él Nació siendo una maldición Y por lo tanto Su técnica Es innata No tuvo que aprender A controlarla Le sale por instinto Y luego de eso Pasamos con Sukuna Que por cierto Todo esto Las técnicas de Sukuna Pareciera que fuera un chef Se llaman Cortar Desmantelar Y cocinar Faltaría que inventen Una nueva técnica Llamada freír U hornear Pero bueno Se explica que Sukuna Solo puede utilizar fuga Luego de utilizar Corte y desmantelar Por lo tanto Ya podía hacer uso De esta técnica máxima Sin embargo Es una técnica muy lenta Así que adivinen qué Exacto Se puso un boto vinculante Para mejorarlo Y en cambio No iba a poder utilizarlo Si tenía muchos enemigos A no ser que fuera Cuando estaba en su dominio Me parece un sacrificio Muy meh Para la mejora que te da Si se preguntan ¿Cuál es la mejora? Bueno Ahora todo lo que corte Su dominio Va a volverse Una sustancia explosiva Entonces irónicamente El sacrificio También lo beneficia Y lo verán justo ahora Gracias a ese boto vinculante Cualquier cosa Por más minúscula que fuera Pero que haya terminado Siendo cortada Por el dominio Se había convertido En un explosivo Liberando así Una intensa explosión En toda el área Al final el sacrificio De solo utilizar su explosión Cuando tiene abierto el dominio Terminó ayudándolo Bueno Supongo que Boto vinculante Por otro lado Tenemos un cameo de Uraume Haciendo la misma cara Y Goyo También se nos comenta Que debido al gasto de energía Maldita que tenía su cuna Durante su batalla con Goyo No puede utilizar cocina con él Puede que a eso Se refería Goyo Cuando decía Que no fue totalmente en serio Pero bueno Eso es lo de menos El momento totalmente serio Y triste Viene ahora Yuji se ve completamente Rodeado de oscuridad Y frente suyo Tiene a su hermano Chozo Preguntándole Que acaba de hacer Y vemos Que Chozo e Itadori Están rodeados Por lo que parece ser Una cúpula Y ahora entenderán Por qué dije Que ese flash flash Ayudaba mucho al capítulo Y es que Chozo Se disculpa Por haber sido Un pésimo maestro Y es que él Se guía por los instintos A Itadori suelta Una frase muy interesante Decir que eres El tipo de instintos Es algo exagerado No crees Y luego viajamos A la mente de Chozo Al mismo escenario En el cual se reunió Con los hermanos de Itadori Donde le dice Que aprendió La técnica inversa Mucho más veloz que él Cosa que Itadori Dice que es más mérito De su cuna Que de él Ya que utilizaba su cuerpo Pero Chozo insiste En que como su hermano menor Lo va a superar Pero se lamenta de algo De haberle fallado a Yuki Pues iba a dejarlo solo Otra vez Algo que Itadori Le pide que no se preocupe Por él Porque siempre estuvo A su lado En su peor momento Eso fue más que suficiente Esas palabras Reconfortan a Chozo El cual escuche El llamado De sus otros hermanos Pidiendo que vaya a verlos Y de esa manera Se despide de Yuji Con un último mensaje Nuestros 150 años juntos Fueron solo unos pocos días Para Itadori Este diálogo Se puede interpretar De dos maneras Por un lado Refiriéndose A la vida que vivió Con sus hermanos Siendo un feto Y los días que compartió Con Yuji O que dentro de su mente Se imaginó una vida Con Itadori Pese a que apenas Pasaron unos días juntos Luego de esto Completamente carbonizado Chozo se despide Agradeciendo por tenerlo De hermano De igual manera Itadori Y así llamándolo Por primera vez Hermano mayor Que ojo Ya anteriormente Lo llamó hermano Pero nunca mayor Justo entonces La barrera de sangre De Chozo Empieza a destruirse Revelando un escenario Completamente desolador Similar Adivinen a qué Exacto A Shibuya Hay muchas similitudes De este capítulo Con Shibuya Aquí también nos sueltan Un diálogo Muy importante Que casi la mayoría Se ha saltado Todo este tiempo Y Itadori Se había convencido A sí mismo Que solo era un engranaje Más en la batalla Contra las maldiciones De esa manera Cumpliría con su rol Sin importar Lo que pasara Pero ahora mismo Su corazón Quería buscar una razón Más allá de eso Para convencer Que su hermano Diera la vida por él Sin embargo Frente a él Solo había un paisaje Calcinado El calor que emergía Y el aire sofocante Hicieron que su determinación Flaqueara Lo que quiere decir El diálogo Es que para Itadori Su vida dejó de importar Para servir A un proyecto más grande A futuro Sin embargo Ahora que Chozo se murió Para que él siga vivo Su futuro Ha vuelto a cobrar importancia Ya que Chozo No se sacrificó Por la humanidad Sino que se sacrificó Por la vida de Yuji Itadori Destrozando así Su ideología De ser simplemente Un engranaje No obstante Frente a Itadori Solamente estaba La figura de su cuna El cual no parece Haberse inmutado Aún así Nuestro gallo No estaba solo Y es que aparece Una imagen familiar Todo hoy Entra en la batalla Para ayudar A su hermano Dejándolo sorprendido Se nos explica Que antes de esto Todo tuvo una conversación Con Mei Mei En la cual Esta le pidió Que por favor Los ayudara Con su técnica Hugi Bugi Para poder salvar A los hechiceros Del dominio de su cuna También se nos revela Que todo Aún sentía remanente De su técnica maldita Sintiendo que Él la podía utilizar Y acepta ayudar A cambio De que no diga nada Ya que todo Tiene una teoría Y es que El alma de su cuna E Itadori Están muy conectadas Creyendo que Se podría filtrar Información Involuntariamente A través de Itadori Hacia su cuna Mei Mei Promete no decir nada A cambio De un buen precio Y no es como Si todo el mundo entero Se estuviera sacrificando En estos momentos Y poniendo en peligro Ella prefiere el dinero Y no la culpo Es así que todo Llega a la escena De la batalla Y Yuji Itadori Está esperando Que le diga algo Motivacional Un mensaje importante Sin embargo No puede confesar su plan Por lo tanto Solo le promete Que todos están bien E Itadori Decide creer en eso Pese que no tenga Ninguna prueba En ese momento Necesitaba algo A lo que aferrarse Y era lo único Que tenía a mano En ese momento Su cuna Está en una situación Crítica En la cual No puede utilizar Sus técnicas Debido a que Ha expandido su dominio Es el momento De vencerlo Que por cierto En pantalla Estarán viendo Los paneles Que se asemejan Mucho A los de Shibuya Para que entiendan Mi punto Y si tengo que aclarar Esto por si Hay alguna confusión No Todo no ha conseguido Su técnica maldita Por algún voto vinculante O por lo menos No se ha dicho esto En este capítulo Simplemente Quería hacer la broma Al inicio Sin embargo Cambiando de tema Soy el único Que ha notado Que todos los personajes En este manga En la última pelea Todos han tenido Su momento de relevancia Por ejemplo Mei Mei Ahora con los cuervos Se le decía Que era un inútil Y que no se metía A pelear directamente Pero ahora todo tiene sentido Si ellos hubieran muerto Por meterse a pelear Contra su cuna No podría salvar a los demás Maki también sirvió mucho Pues ese corte En teoría Que le hizo su cuna En el pecho Todavía permanece Lo que indica Que le está costando curarse Y eso le va a gastar Mucha energía maldita Y así podría seguir Pero el punto es Que todos los personajes Están conectando muy bien En esta última batalla Peleando Y poniendo su granito de arena Si tengo que soltar Alguna teoría Diría que estamos Muy Pero que muy cerca Al final de Jujutsu Keisen Porque estas similitudes Con el arco de Shibuya Podría ser El final de la pelea Con su cuna Que posiblemente Luego de esto Tengamos Quien sabe La fusión de su cuna Con Tengen O tal vez Una batalla extra Con Uraume Versus los demás Ya que de hecho Se ha hablado muy poco Pero Uraume Está prácticamente perfecta A diferencia de Hakari Quien bueno Está hecho un poco pija ¿No? Y hay cosas Que nunca van a cambiar Por ejemplo Que he dibujando El cabello de Mei Mei Como si fuera un surullo A la inversa Mientras grabo este video Todavía no supero La muerte de Chuzo Honestamente En mi mente Chuzo iba a seguir vivo E iba a tener una vida Normal con un titador Y cumpliendo así Las palabras de Yuki No me esperaba Para nada su muerte Me esperaba La de cualquier otro Sobre todo Con esa muerte Bait Entre comillas Cuando le perforaron Como si fuera una dona Creí que eso iba a ser Lo más cerca Que nos iba a dar Gege a una muerte de Chuzo Y veo que me equivoqué Bastante Pero bueno gente Como siempre No olvides dejar tu like Compartir el video Y suscribirte Que se me apoya Un montón O también seguirme En Twitter Para que me veas Peleando con otra gente En internet O en Instagram Para dejarme tus ideas De videos Que los estaré leyendo Sin nada más que decir Yo soy Gantic Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en el próximo Por cierto También puedes unirte Al Discord